Entonces, ¿dónde es que tú vives? Que yo te quiero en camino un pedazo, mujer, que yo te quiero en camino un pedazo. Ay, ¿cómo? Que yo te quiero en camino un pedazo, un pedazo, un pedazo. Yo tengo miedo que te atraguen y te quiten los zapatos. ¿Dónde es que tú vives? Te encaminaste un pedazo. Y tú vives en el piantinio, tú vives en el nada. Primera vez en Europa, Chua. No, no, es mi segunda vez en Europa. La primera vez tuvimos un liqueo con una persona que nos llevó. Arrancamos y nos fuimos de una vez porque hubo un liqueo con unos pagos de unos parties. Y procedimos a llegar aquí a Estados Unidos, aquí a Santo Domingo. Hubo una quedada de cientos amigos míos que se quedaron en aquella puerta. Pero en realidad, todo bien. ¿Pero no te afectó a ti con relación a renovar tu visado? Por un momento sí, porque en realidad por eso fue que hubo ese liqueo. Porque tú sabes que fue una gira que fue a nivel disque de un concierto de urbanos. Sí. Y nada. Ahí fue que se quedó el Chi. Sí, en realidad sí. ¿Lo viste por allá el Chi en esta vuelta? Sí, sí. Incluso tocábamos una vuelta juntos. Muy bien. ¿No obligaron un tema juntos ustedes dos? ¿Para tú ayudarlo ahí? No, no, pero me molesté con el Chi. ¿Tú sabes por qué? Se lo dije a Cavaluchi. Sí. Yo soy claro. Atención, Raimel. ¿Tú sabes por qué? Porque yo incluso lo andaba buscando a él. Tú sabes, yo buscándolo a él porque el Chi es un tipo sano. Sí, sí. Es un tipo demasiado... Sin maldad, sin maldad. Entonces, él tocó y no sé qué percance fue que tuvo que se fue, pero en realidad yo lo andaba buscando porque hay una amistad fuera de lo que es. Ok, qué bien, qué bien. Seguí yo por eso. Sí, porque yo lo andaba buscando, un maestro, y no apareció. Y se fue. El Chuape quería saludar a su hermano. Claro, y quería hablar y eso, pero... ¿Quieren hablar de lo pasado, del percance que usted tuvo en la embajada? No, 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 nada de eso, sino de música y saber de la salud y todo eso. Claro. No todo eso, porque ya... Ya eso pasó. Ya eso pasó. Ya eso pasó y cada cual ha seguido su trayectoria y su música tranquilo, como debe ser. Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint. Mami, ponga multigualo, pecho, 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 pecho Gracias.